¡Ay, muchachas! Aquí estamos enormes todas, porque este 27 de julio, escuchen muy bien, a las 5 de la tarde, en el Teatro Bellas Artes, el 2x1, Las Viperinas Señoras de Maracaibo y el curso de brollo oratoria. ¡Ay, qué enorme! ¡El taller de brollo oratoria! ¡Ay, el taller! Y además celebrando nuestros 11 años en la escena nacional. ¡Ay, chicas! ¡Ay, chicas! ¡Ay, paro! ¡Ay, me encanta buce! ¡Como soy yo! ¡Nos vemos, mi amor! ¡Ay, muchachas! ¡Qué necesito el coco! ¡La entrada puede ver el ticket.com! ¡Nos esperamos! ¡Ay, te va a quedar enorme! ¡Tú vas a quedar enorme, verdad! ¡A las 5 de la tarde! 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 ¡Esta 2 de las 3 de las 4 de las 5 de la tarde! ¡11 años en la escena nacional! ¡Adiós!